¡Buenas a todos! Hoy estamos aquí para ver qué razas de gatos son más adecuadas para estar con niños, que como siempre digo, todas son aptas, pero estas tienen ciertas características que destacan, pero repito que todas son muy buenas para estar con niños. Dicho esto, comencemos. Número 1. Gato birmano. Los gatos birmanos son conocidos para encajar especialmente bien con los niños. Son curiosos, juguetones, amigables y dóciles. Destacan por su inteligencia y no son muy ruidosos, lo cual agradeceréis para que no entorpezcan las rutinas de sueño de los peques. Número 2. Gato dangora turco. La inteligencia de este gato hace que necesiten abundante estimulación mental. ¿Qué mejor que jugar con niños pequeños? Son muy juguetones, cariñosos y disfrutan de la compañía humana. Además, se caracterizan por su ausencia de agresividad. Número 3. Gato himalayo. Resultado, el cruce entre un gato siamés y un gato persa. El gato himalayo es muy tranquilo y mimoso, además de inteligente. Si bien son muy dóciles y se llevan muy bien con los peques, hay que tener en cuenta que no les gustan mucho los ruidos fuertes. Número 4. Gato menkun. El buen carácter de estos meninos los corona como una de las razas favoritas para bares familiares. Son amigables, sociables, muy tolerantes con niños y con otros animales. Disfrutan mucho de recibir mimos y son bastante parlanchines, pues maullan constantemente. Número 5. Gato persa. Se caracterizan por ser muy apegados con sus dueños y les encanta recibir arrumacos. Son bastante tranquilos y pacientes, de modo que convivirán bien con niños que no sean demasiado activos. Número 6. Gato raptor. El equilibrio perfecto entre la tranquilidad y la docilidad. Les gusta pasar el tiempo relajados y recibiendo cariño, pues además son muy fieles y leales. Disfrutan de que los cojan en brazos y los achuchen y de paráneos afectuosos. Número 7. Gato siames. Son gatos muy inteligentes y activos, de modo que disfrutan de los ratos de juegos. Además son apegados y muy fáciles de distrar, siendo perfectos para familias. Les gusta recibir atención y muchas caricias. Número 8. Vizinho. Se trata de un gato activo. Es un gato fácil de tener en casa porque es cariñoso, afectuoso y adora pasar tiempo con las personas. Número 9. Cornish Rex. Es un gato con el que vuestros hijos compartirán momentos inolvidables. Son tan cariñosos como divertidos. Además tiene carácter y se convertirá en el auténtico líder de la manada de vuestro hogar. Número 10. Gato esfinge. Se trata del gato ideal si uno de los miembros de la familia es alérgico a estas mascotas. Por supuesto también tiene cualidades para encajar con vuestros peques. Ya que es cariñoso y simpático. Necesita actividad para no aburrirse. Número 11. Bobtail japonés. Es simpático e inteligente. Se dice que la raza es de naturaleza dulce, se lleva bien con casi todos los animales y le encanta la compañía humana. Número 11. Convivemos bien con perros, otros gatos y niños. Es muy juguetón e inteligente y si se entrena puede aprender trucos al igual que lo hace un perro. Número 12. Gato común. Los gatos comunes son inteligentes y muy cariñosos, cercanos a las personas y pacientes con los niños. Son muy inquietos, sí, pero siempre tienen una caricia para ti. También son inteligentes, juguetones y muy cariñosos. Número 13. El británico de pelo corto. Es un gato relajado y amistoso al que generalmente no le importa vivir en una casa ruidosa y ocupada. Tienden a tomar la mayoría de las cosas con calma, son tolerantes con los niños y cariñosos con los amantes de los gatos de todas las edades. Por lo que son una de las mejores razas de gato para familias numerosas. Número 14. El bosque de Noruega. Es una raza de gato grande y de constitución sólida a la que de nuevo le gusta mantenerse activa y pasar mucho tiempo al aire libre. Son excelentes cazadores, escaladores y exploradores, pero también muy cariñosos y leales a sus familias. Son una buena elección para familias con niños porque su constitución grande y robusta les hace menos delicadas que muchas otras razas de gatos. Número 15. Manx. Estos gatitos no tienen cola por lo que a los niños les llama mucho la atención. Son meninos que disfrutan con la atención de sus dueños y además son perfectos para tener con otros animales. Número 16. El gato de pelo corto americano. Gatos súper enérgicos y muy alegres. Estos animales necesitan estar en compañía constante e intentarán que los niños jueguen con ellos lo máximo posible. Número 17. Ragamuffin. Una raza variante del ragdoll. Este gato procede de Estados Unidos y surge a través de cruces con el ragdoll. De estos ejemplares destaca el gran espíritu familiar que tienen. Pues hasta aquí el video, espero que os haya gustado. Suscribiros, dale like y nos vemos en la próxima.